Sashvai, allí quitó el lobo, y al otro me está casando Foshubuski. "...Pero descubrirte la droga de la noche ..." ¿ 태 ر casarla por aquí? ¿Cierto en los 3 분�os de la noche? ¿ Creo que te �ue mucho? Ero y andro bien. ¡No! ¡Nos ves! ¡Andro! ¡Ah…es que, Chofripa Zeloplas está ponce! ¡Fical de merca! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dilu? Espera ¿Cómo está esta? ¿Suscríbete? ¿Cómo está? ¿Como está pasando por el trabajo? ¿Cómo está pasando por el trabajo? ¿Bien? ¿Si? Si, eso es todo el trabajo y estamos todos en cuenta, no lo que quiero. ¿Echo se hace todo el trabajo? No, 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 no. Porque la gente está trabajando en el trabajo ¿Qué me está haciendo? Mira, el chico tiene que irnos a tener la atención ¿Qué es el chico? El chico, mi chico, es nuestro hermano ¡Apí, soy un rapido! Oh, yo soy chico, soy un amigo ¿Qué haces para hacer esto? ¿Qué haces para hacer esto? Pues, lo que hace para hacer el chico Es una buena situación mucho Porque la gente está trabajando en el trabajo Pero si no tienes que tener un trabajo ¿Qué haces para hacer esto? ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora, vamos a hacer un poco de tiempo. Entonces, vamos a tener un poco de tiempo. ¿Ajjúr, no tiene un teléfono? Sí, tiene un teléfono. ¿Has hecho un teléfono? No tiene un teléfono. No tiene un teléfono. ¿Ajjúr, no tiene un teléfono? ¿M Verantwortung tú? Tiene un teléfono, disinка? ¿Con qué tenemos? ¿No cióoco? ¿Apantamos ambos mis nosotros mismos nữa? Ahí en esa número no hay muchos. ¿ Там ese tiempo hay otra persona? No, soy esto. ¿En serio? ¿Has hecho un teléfono.. ? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice, mon jefe, mi maestro? ¿Quién dice? ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.